Una falla en la bomba 19R del Simas Torreón dejó sin agua potable o con baja presión a prácticamente todo el primer cuadro de la ciudad. Fue a través del Departamento de Comunicación Social que el sistema detalló que la falla se produjo a primera hora de este lunes, lo que de inmediato generó que llegaran decenas de llamadas reportando la falta de líquido. Las autoridades explicaron que la falla no se encuentra relacionada con situaciones como la falta de mantenimiento a la bomba, acto de vandalismo o de robo, además de que ya se trabajó para restablecer el servicio lo antes posible. Según estimaciones iniciales, la bomba podría regresar a su operación en un lapso de 48 a 72 horas, aunque dicho periodo podría variar de acuerdo a los avances propios de los arreglos. No obstante, debido a la alta demanda de agua potable en el sector, se ha dispuesto de una acción especial de abastecimiento a través de pipas, mismo que se programa de acuerdo a los reportes que van llegando a través del call center del Simas Torreón.